¿Qué es el retail? 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 Ya cuando se habla ya sobre un cliente y no de canales. Entonces, de nuevo, para resumirte, hablábamos primero de la personalización, segundo, la reducción de la fricción y tercero, hacer todos responsables por el cliente. El futuro de la omnicanalidad está en entender como organización de retail o que todos entiendan que no estamos hablando de lugares ni de canales, sino estamos hablando de la persona. La persona, el cliente es el canal. Entonces, tratar de identificar y entender el cliente cuándo y cómo quiere comprar y indistintamente del lugar en que ocurra es el futuro de la omnicanalidad. Los primeros retailers en entenderlo perfectamente o en tratar de tomar más acciones con base en esa definición de omnicanalidad, creo yo, van a ser los que más van a aprovechar el futuro que viene por delante. Personalización es la tendencia más importante del retail. Están todos tratando de entender mucho mejor a sus clientes, tratando de usar esa data para ofrecer mejores soluciones. Van a haber grandes esfuerzos por ese entendimiento, por esa personalización, por ese manejo de data, CRM y así poder eficientar toda la cadena que abastece al cliente. El uso de gran cantidad de datos para la toma de decisiones es lo que separa a una empresa digitalizada, o sea, o ya con un ADN más digital que una que está en camino de digitalizarse. Hay varias etapas de digitalización de las empresas. Empezamos solamente por tener una plataforma de ventas, un canal de ventas online, pasamos a integrar procesos. Después, cuando entra el uso de la data, es cuando pasamos a empresas de ADN digital o empresas de escala digital. ¿Qué impide que eso se dé? ¿Cómo saber si está listo? Cuando la cultura está lista. Cuando la organización realmente valora esa data para la toma de decisiones en cualquier momento de la cadena de abastecimiento, en cualquier momento del viaje de compra al consumidor, en el momento que no hay silos tratando de proteger una data u otra, tendemos a creer que tiene que ver con, ah, ya compré cloud, ah, ya compré marketing y analytics, ah, ya tengo todas esas... Son herramientas. Realmente, finalmente las operan personas y la cultura se beneficia de ellas. El uso de data para toma de decisiones va a ser más eficiente o va a ocurrir, o sea, está listo para eso, cuando la cultura de la organización está lista para pasar adelante y la infraestructura está de la mano. La infraestructura de la organización está lista para pasar adelante y la infraestructura está lista para pasar adelante y la infraestructura está lista para pasar adelante y la masks. Deberta a姐姐, que la 52%真的很 beneficio, es una de la infraestructura, toda una institución. Deberta a lactación. ¿Qué que realmente resulta la infraestructura está lista para pasar adelante? Gracias.